Hola, ¿cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Este es el primer programa del año 2018, así que les decimos desde aquí muy pero muy feliz año a toda nuestra querida audiencia que nos viene siguiendo desde hace tantos pero tantos años. Habíamos comenzado allá por el 2002 con el querido Roaldo Barbecini jugarnos, ¿no? En esta apatriada de mostrar al pueblo de Pilar mediante la televisión, todo lo que es cultura y turismo en un principio aquí de Pilar. Luego, bueno, no tuvimos allí la respuesta que realmente esperábamos y bueno, nos tuvimos que ir despacito, ir saliendo de nuestro partido. Fue así que luego que Barbecini ya no estaba más con nosotros, que habían sido alrededor de 50 y pico de programas. Bueno, nos dedicamos a comenzar a caminar por el país y bueno, fuera de él también. Así que hoy estamos ya en el año número 16, ¿no? Ya 15 años ya cumplidos en octubre del 2017, el pasado octubre. Así que nos está esperando el año número 16. Ya cumplimos ahí en octubre próximo. Así que bueno, más adelante vamos a hacer algunos otros comentarios referente a esto que les estaba diciendo. Bueno, vamos a decirles a todos ustedes que en esta oportunidad vamos a estar en Mendoza, en San Rafael, en Varadero, provincia de Buenos Aires y en la provincia de Misiones también. Así que bueno, vamos a comenzar ya mismo desde San Rafael, en la provincia de Mendoza y hemos visitado un hermosísimo lugar. Fíjense. Bueno, y estábamos parando en San Rafael, provincia de Mendoza y comentando allí con sus vecinos. Nos aconsejaron hacer el llamado Camino del Vino. Por allí tomamos una larga ruta de unos 3 o 4 kilómetros hasta que llegamos a la bodega Schuster. Allí entramos y bueno, todo con una fiesta de ruiditos de botellas y de olor a distintos tipos de vino. Ya en el interior de la bodega, en la sala de recepción, allí donde normalmente hace su primer paso el turista, nos encontramos con un lindo cántico, una linda musiquita de sonido de botellas. Y obviamente el aroma a una mezcla constante de todo tipo de vino. Era realmente un placer caminar por ese lugar y nos invitaba a decir, nos quedamos para siempre en este lugar tan bonito y tan lindo de poder estar y visitar. Seguíamos caminando, seguíamos observando sus cristales y sus lugares distantes donde exponen todo tipo de vino y bebida que produce allí la bodega. Carritos que iban, carritos que venían, cajas que se golpeaban entre sí, aún afuera en el patio había olor a vino. Y allí nos recibe Celeste, que nos invita muy gentilmente a visitar la bodega. Bueno, muy buenos días a todos. Sí, buenos días. Bienvenidos a Bodega Suter. Mi nombre es Celeste, yo los voy a acompañar en este recorrido. Les voy a comenzar contando que esta bodega se fundó en el año 1900. Sus fundadores fueron el señor Otto Suter y su esposa Ana, ambos de origen suizo-alemán. En la actualidad la bodega ya no pertenece a la familia Suter. Hace algunos años vendieron la mayoría de las acciones y la bodega pertenece hoy al grupo Peña Flor. El grupo es dueño de unas cuantas bodegas. Aquí en San Rafael la única es Suter, en Mendoza, en Maipú, tiene la bodega Trapiche, Pino Santa Ana, Finca Las Moras, en Salta L.T. Bueno, les cuento que la producción del vino comienza con la cosecha de la uva. Eso ocurre entre los meses de febrero y abril. La uva llega aquí a la bodega, en camiones, a granel o en minuto. Y la uva se va a volcar en los lagares. Los lagares tienen un tornillo sin fin que van a trasladar lentamente los racimos de uva hacia las máquinas moledoras de espalilladoras. Y las máquinas se encargan de separar los granos de uva del escobajo. El escobajo es toda la ramita del racimo y algunas hojitas que pueda traer. El escobajo se aparta, se deja secar y luego se va a reutilizar como abono para las piñas. Los granos de uva allí en la despalilladora se aplastan, se revientan. Las uvas blancas destinadas para los vinos blancos desde la despalilladora van a pasar primero a las prensas. Las prensas son neumáticas que a través de membranas que se inflan y desinflan van a producirse la separación del mosto que es el jugo de la uva del orujo que es el hoyejo y la semilla. El mosto solito se va a traer aquí a los tanques para hacer su fermentación. Las uvas tintas destinadas para los distintos van a hacer el proceso al revés. Las uvas están en la despalilladora, pero de allí se van a traer primero a los tanques porque van a hacer la fermentación alcohólicas con el hoyejo y con la semilla, ya que eso es lo que le da el color y la estereza a los vinos frijos. Y cuando ha terminado la fermentación, sí, Mofi o Lujo va a ir a la prensa y allí se va a producir la separación. Los tanques, sí, son de última tecnología, son tanques de acero inoxidable, de doble camisa por donde circula agua para mantener las temperaturas de fermentación. Los tanques se utilizan para la fermentación alcohólica de la mayoría de los vinos y para el estacionamiento de los vinos jóvenes. La fermentación alcohólica es el proceso por el cual los azúcares contenidos en la uva se transforman en alcohólicos. Ese proceso se da gracias a las levaduras que se crían por fuera de los vinos de la uva y a una cuba de levaduras seleccionadas que se le agregan para acelerar y mejorar el proceso que dura entre 15 y 20 días. Cuando la fermentación alcohólica terminó, hemos obtenido lo que se llama el vino nuevo. Pero, ¿qué pasa? El vino nuevo no puede tomarse con esa condición de nuevo porque sería muy agresivo a nuestro paladar. Los ácidos están muy fuertes, los caninos están desequilibrados. Por eso, el vino siempre se deja estacionar un tiempo más para que tome su cuerpo, su aroma definitivo y agradable. Es así que el vino, que se llama vino joven, es el vino que va a fermentar y a estacionarse solo en los tanques de acero inoxidable. El estacionamiento corto, de entre 5 y 6 meses nada más, rápidamente ese vino se envasa y va a estar listo para salir al mercado. Los vinos, que se llaman vinos de media guarda, aquí en nuestra bodega, por ejemplo, la línea Luturia, la línea JS, que son líneas más exclusivas, van a hacer la fermentación en los tanques, pero luego ese vino se va a traspasar a las barricas de madera de roble y allí va a ser el proceso de crianza. Y los vinos, reserva y grande reserva, hacen todo el proceso, la fermentación y el estacionamiento solamente en barricas de madera. ¿Sí? Todo claro hasta aquí, ¿sí? ¿Quieren tomar algunas fotografías, hacerme alguna pregunta? Pueden hacerlo ahora y luego vamos a ir a los sótanos para que vean las barricas que están en proceso en este momento y las botellas que también están estacionándose. Los sótanos ahora entonces. Para eso tenemos que bajar algunas escaleras. Vamos a pasar por un túnel. Las escaleras tienen barandas, fíjense, todo está iluminado. De todas formas, si hubiese alguno de ustedes que no desea bajar o que no pueda, se puede quedar aquí en la sala de turismo y esperarnos que es donde luego vamos a terminar con la visita y la degustación todos juntos, ¿sí? Igual les recomiendo que todo aquel que pueda bajar lo haga porque es la parte más linda que tiene nuestra bodega. Adelante. Adelante. Bien, hemos descendido en total 8 metros desde el nivel del suelo. La temperatura en estos sótanos se mantiene de forma natural y constante durante todo el año. Estas cavas datan desde la época en que se fundó la bodega en el año 1900. Pero recién en la década del 80 es cuando todas estas paredes fueron revestidas. Hasta entonces solo eran sótanos de tierra y madera nada más. La primera parte que pasamos ahora antes de entrar al túnel, ustedes pudieron ver la cava de botellas, ¿sí? Allí están estacionados los vinos que han pasado por las barricas de madera. De madera de roble francés y de roble americano de California. Cuando el vino ha estado en la barrica, ha estado recibiendo diferentes estímulos que van desde la microoxigenación que entra por la porosidad de la madera, el sabor de la madera, los taninos que ofrece el roble, hace que la estructura físico-química del vino vaya cambiando, vaya creciendo, vaya mejorando. Cuando lo envasamos, esos estímulos ya se cortan, no recibe más nada. Entonces necesitamos dejar el vino estacionando en la botella para que termine el proceso de maduración, para que lime cualquier aspereza que pueda haber quedado. En la botella el vino llega al buquet, es decir, que se transforme en algo agradable al paladar, ¿sí? Dependiendo de cuánto tiempo el vino se guarda en la barrica es cuánto tiempo se va a estacionar en la botella, ¿sí? Sigamos avanzando un poquito más. ¡Suscríbete al canal! Este lugar es el Templo del Vino. Aquí, cada vez que sale un vino nuevo o una línea nueva, es en donde se realiza la primera catación. Por los dueños, los cenólogos, los gerentes, cómo forman un gran ritual. Los vinos que están en las cavidades de la pared son algunos de los vinos que han recibido premios a lo largo de la historia. Hay vinos desde 1924 allí en aquel box. Y lo que está acá en la mesa es lo que en la actualidad está en el mercado, ¿sí? De este lado pueden ver todos los vinos jóvenes. Aquí tienes la línea Lujuria, la línea Varietales, que son los vinos de media guarda. Y los vinos reserva y gran reserva, que son los vinos de alta gama. Y lo último que la bodega ha lanzado al mercado, los vinos espumantes, ¿sí? Tradicionales champañas, hechas a través del método Germán, con dos uvas emblemas de San Rafael, como son las uvas Chenin y las uvas Semillo. Tenemos el Extra Brut, que es el más seco de todos, el que tiene menos azúcar, 10 gramos nada más. El dulce, que es bien dulce, bien aromático, que ya tiene 45 gramos de azúcar. Y el Demisec, que es un intermedio entre el Extra Brut y el dulce. El Demisec seguro que va a ser el que probemos ahora cuando terminemos la visita. ¿Sí? El más equilibrado de los dos. Ni tan seco, ni tan dulce. ¿Vino es o champaña? Champaña, champaña, ¿ah? Champaña y vino espumante, ¿es lo mismo? Champaña y vino espumante, bien utilizado, vino espumante, es lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros antes en las etiquetas poníamos champaña de... Como no podemos poner más champaña, por una cuestión de legales, se pone champaña, que es un argentinizado, un naturalizado, o vino espumante. ¿Por qué? Porque produce la burbuja de forma natural. Por ahí se confunde vino espumante con vino gasificado. Típicos ñueis, frisé, son esos vinos que se le agrega a las de forma artificial. Los champaña, no. Solo se produce su burbuja en un proceso de refermentación. Esta es la diferencia entre los vinos espumantes o champanes a los vinos gasificados. No. 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 Bien, sigamos avanzando. El espumante Demi Sexy, uno de los nuevos vinos que la bodega ha lanzado al mercado. Las primeras botellas salieron a finales del 2013, así que en este momento estamos tratando de salir a todo el mercado, pero por ahora estamos acá en la zona y algún supermercado grande de Buenos Aires. Señores, hasta aquí ha llegado la visita, muchas gracias por haber venido y espero que les haya gustado. Ahora sí pueden comenzar a servirse, salud, feliz estadía para todos aquí en San Rafael. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.